Hola mis amores, bienvenidos de nuevo una vez más a este su canal, les recuerdo que yo soy Mao y esto se llama Mao Beauty. El día de hoy estoy muy contenta de hacerles este video de mis favoritos para el verano, ya que ahorita yo estoy viviendo aquí en Chile, en Santiago y aquí tenemos una temperatura alta, bueno, para los chilenos es bastante alta, pero para mí es como una temperatura normal. Así que les voy a estar hablando sobre los favoritos del verano aquí en Chile y mis favoritos de todo el tiempo, que serían en Venezuela, donde el clima es súper tropical y hace calor casi que todos los días. Así que no se pierdan más este video, si eres nuevo por el canal, te agradezco mucho que estés aquí, me dejes unos deditos arriba antes de irte y suscríbete si aún no lo has hecho, que me hace mucho bien que estés suscrito ahí abajo en el botoncito rojo. También podrías compartirlo si es de tu agrado. Así que no voy a seguir hablando para que no se haga demasiado largo este video y vamos a comenzar ya. Bueno, comencemos. Como primer favorito, me encanta hidratarme los labios con este IOS. Es un bálsamo labial muy muy bueno, que sirve para hidratar y mantener siempre suaves los labios, que como saben en estas temporadas de calor, donde hay bastante sol, hay bastante viento, donde si no nos hidratamos los labios se nos cuartean y se nos ponen incluso rojos o se nos queman en la parte de los orillitos. Es bastante bueno hidratar siempre los labios. Y a mí me encanta este de IOS, el color azul, porque es de menta y es delicioso tenerlo puesto en los labios. Otro imperdible para los días en que hace bastante calor y aunque lo recomiendo muchísimo más en verano, no solamente se debe usar en verano, se debería usar todos los días de nuestra vida cuando vayamos a salir un poquito a la calle. Así el día esté nublado, esté lloviendo, esté haciendo frío, esté haciendo calor, lo deberíamos usar. Pero, pero, como ahorita está haciendo muchísimo calor, les recomiendo siempre mantenerse la cara o el rostro, la piel del rostro, preferiblemente, muy muy protegida de los rayos ultravioletas. Este es un protector solar de la marca Umbrella Plus. Yo lo compré en Venezuela, la verdad no sé si aquí se utiliza, pero si estamos, si estás aquí en Chile y no consigues esta marca, un protector solar para el diario, que sea de uso dermatológico, incluso algunos Nivea he visto en las farmacias, que son súper súper buenos. Espero que los utilices porque ahorita con el cambio del clima y del calentamiento global, los rayos ultravioletas están siendo súper agresivos con la piel. Entonces, ya hablamos de los labios, del rostro y ahora vamos a hablar de nuestro cabello. Es muy importante proteger el cabello del calor. Así no estemos en la playa o en la piscina todos los días cuando salimos, el sol nos pega directamente en el cabello, así que deberíamos usar algo o algún aceite hidratante para el cabello, alguna cremita, algo que lo mantenga protegido. Porque el cabello también se resiente cuando los rayos del sol son bastante fuertes y lo que hace es que se nos pone quebradizo, se nos pone muy seco, no se nos ve sedoso. Entonces, yo te recomiendo este de Kerastase, que se llama Kerastase Soleil. De por sí, yo lo compré en Venezuela también, pero aquí lo he visto bastante. La marca Kerastase se consigue y es un poco costosa, igual que en Venezuela, pero bueno. También todo va a depender de calidad, de sus precios y pues de tu economía, de lo que tanto quieras proteger tu cabello. Da un efecto brillante, alisa. Y también es para los cabellos como tratados, que tienen tintes de cabello, que están tinturados o que están decolorados. Aplico como que unos toquecitos y lo paso en todas las puntas de mi cabello y siento que lo protege y lo mantiene hidratado cuando el sol está súper, súper intenso. Bueno, y ya hemos pasado como por todas las partes externas de nuestro cuerpo y no hemos tomado o no hemos hablado de la parte más importante, que es mantenernos cuidados y protegidos por dentro. Para eso me encanta tomar agua, como les dije en las 20 cosas sobre mí. Yo amo el agua, pero si estamos en verano y se le puede agregar alguna frutita picada, algo que le dé un toque como más cítrico, más refrescante, lo podrían hacer. Yo en este vaso lo que hice fue aplicar unas fresas en rodajas. Ustedes lo pueden hacer con cualquier fruta, con limón, con naranja, con manzana, con pera. Y lo que permite es que te refresques y si no te gusta tanto el sabor del agua, así como muy insípida, esto hace que le dé un toque de sabor y que sea muy saludable. Así que recuerda siempre protegerte, no solo por fuera, sino también por dentro, tomando agüita. Y si es con sabor, muchísimo mejor. Ahora les voy a dar un tip que es bastante bueno para que, porque muchos se preguntarán, ajá, en esos días de calor donde sudo y sudo demasiado, hay personas que transfiran o que trabajan en la calle, o incluso aquí en Chile, en el metro, el calor es... bueno, mejor no digo la palabra. Lo que puedes hacer es aplicar sellador de maquillaje. Yo tengo este de la marca ELF, que dice Makeup Mist and Set, y lo aplico cuando me he terminado de maquillar y voy a salir, lo que hago es rociarme un poco en el rostro, dejarlo secar y salir. Así el maquillaje se mantiene por muchísimo más tiempo en el rostro, no importa que estemos tan acalorados o que sudemos, siempre obviamente nos vamos a sudar un poco, pero no es algo como demasiado, demasiado que se nos va a derretir el maquillaje, ya que esto está protegiendo pues nuestro maquillaje o las capas de producto que hemos aplicado. Por último, quiero mostrarte este champú en seco, que yo fui a una feria en Plaza de Gaña, aquí en la feria de la mujer, y me lo estuvieron obsequiando y lo probé, y la verdad he quedado enamorada, siento que voy a usar de por vida ese champú en seco, porque es buenísimo, es de la marca Batiste, y es un dry shampoo o un champú en seco en olor a cherry. Este es uno de los nuevos olores o fragancias que ellos estaban sacando, y me parece de verdad increíble, lástima que la cámara no tiene efecto de olor, porque huele a cereza, es demasiado delicioso, y lo utilizo mucho porque a veces cuando estamos en temporadas de mucho calor, que el cabello se nos suda todos los días y no lo queremos lavar todos los días, lo que podemos usar es aplicar este dry shampoo, incluso cuando vamos al gimnasio o hacemos ejercicio, lo podemos utilizar y es una solución muy muy buena. Bueno mis amores, hasta aquí ha llegado el video, y espero les haya gustado, que me comenten ahí abajo qué tal les parecieron los productos que para mí son como los favoritos del momento, o que podríamos usar en verano, sugiéranme ustedes qué otros productos tienen ustedes de favoritos, a ver si yo los puedo comprar y los puedo probar, a ver qué tal me parecen, y comentarles aquí en el canal. Déjenme una manita arriba por favor, por favor, y suscríbanse que me hace mucho bien. Les mando un beso muy grande, hasta la próxima oportunidad. ¡Chao!